Gracias señor presidente. Señor presidente, la resistencia civil empezó con las marchas ciudadanas que el 2 de abril con tanto apoyo colmaron las calles a lo largo y ancho de nuestro país en una manifestación de preocupación, no sólo del centro democrático y del uribismo, sino de millones de colombianos preocupados con la forma en que Juan Manuel Santos conduce a este país en una negociación irregular con los narcoterroristas de la FARC. En esa época salió a decir números falsos sobre la cantidad de millones de colombianos que en Colombia y en el exterior marchaban preocupados por el mal gobierno y por la entrega del país al narcoterrorismo de la FARC. Ahora que empezamos la segunda fase de la resistencia civil de millones de colombianos con la reconexión de firmas, se burla el presidente Juan Manuel Santos al mejor estilo del dictador Nicolás Maduro, de la oposición colombiana y de millones de ciudadanos preocupados con lo que está ocurriendo en esta nación. Permítame señor presidente, a nombre del partido centro democrático, dejar la constancia aquí de lo que tanto le causa risa al señor presidente de la república y son los 10 puntos que me voy a permitir leer y que están en esa proclama por la paz que queremos. Primero, el pueblo constituyente primario exige refrendar los acuerdos de la Habana punto a punto de manera transparente y sin cambiar la mayoría de las legales de participación ciudadana. Pedimos que la Corte Constitucional modifique el pedicito por la paz para que sea un mecanismo de refrendación que otorgue garantías y permita la expresión de la voluntad popular para decidir sobre cada uno de los asuntos negociados. Segundo, los acuerdos deben garantizar mínimos esenciales para la verdadera paz, justicia, verdad, reparación de las víctimas y garantía de no repetición. Deben contemplar cárcel. Termine el recado, señor Mejía. La impunidad total genera más violencia y crea riesgos de sostenibilidad a los acuerdos. La FARC deben ser obligadas a entregar los bienes y recursos producto de sus actividades criminales para repararlas a las víctimas. También deberán entregar las armas para ser destruidas. Las Fuerzas Armadas necesitan alivios y revisiones judiciales sin impunidad y sin ser igualadas al narcoterrorismo. Ningún ciudadano colombiano podrá ser obligado a comparecer ante una justicia negociada con la FARC. Pero luego, senador, con nadie lo hemos hecho. Terminen 30 segundos. No lo lea, explíquelo. Presidente, para que queden claros, porque con esto hemos tenido muchas... Están corriendo los 30 segundos. Siete, presidente. Rechazamos que los acuerdos de La Habana sean incorporados a nuestra Constitución mediante el truco de un acuerdo especial humanitario. Ni el modelo económico, ni la política agraria, ni de tierras. Tampoco la lucha contra el narcotráfico deben negociarse con la FARC. El país sufre una crisis económica y social. Los empresarios están atrapados ante la asfixia de los impuestos. Crece la desconfianza e incertidumbre. Las clases medias están estancadas y con riesgo de retroceso. Termine, senador. El gobierno, en medio de su derroche y corrupción, solo amenaza con sus impuestos o pretexto de la paz. Nuestras firmas, presidente, serán incorporadas a una demanda de inconstitucionalidad de acto legislativo para la paz, en la que rechazamos los atropellos y los poderes exorbitantes que se está arrogando el gobierno. Poderes con los que pretende dar un golpe de Estado de Derecho y a la institucionalidad dar un golpe de soberanía popular para favorecer al grupo narcoterrorista Tafar. Nueve, si el presidente Santos no puede darle a Colombia la paz que queremos y merecemos, exigimos su renuncia. Diez, queremos una paz que dé tranquilidad a nuestra democracia y no concesiones al terrorismo que genere el riesgo de vivir la misma tragedia sufrida por la hermana República de Venezuela. Desde aquí la invitación a los colombianos a que ingresen a la página www.centrodemocrático.com y bajen las planillas o www.resistenciasinicolombia.com bajen las planillas, las diligencien y las hagan llegar a la dirección del Partido Centro Democrático que aparece en las mismas. Gracias, señor presidente, por hacerle claridad a los colombianos sobre lo que tanta risa le causa al presidente Juan Manuel Santos. Gracias, señor presidente.